bueno gente miren nada más que bonito a mí como me gustan estas torres productoras de energía eólica está lleno en esta zona bueno les cuento esta es la ruta número 8 la interestatal creo que es número 8 vamos hacia san diego salimos de caléxico son las 11 y 6 de la mañana vamos como dije hacia san diego y acabamos de salir de un lugar un punto interesante para parar el desert tower una torre en el medio del desierto la verdad nada curioso les dejé o les dejo sino de nuevo ahí les dejo las las coordenadas para que puedan encontrarlo en el gps miren qué lindo qué lindo buen día gente 21 de octubre de 2015 y estoy acá en el sandpaper lodge acá pasamos la noche en santa bárbara y ya estamos listos para salir hacia cambria en realidad cambia está muy cerca de acá estamos a apenas 200 kilómetros de un pueblito muy chiquitito que se llama cambria y hacia allá nos vamos acá les dejo entonces bueno obviamente hoy casetas no tuvimos y les dejo los gastos del día 20 el día de ayer que salimos de de caléxico llegamos a santa mónica y ahí estuvimos en el muelle ahí comimos ese precio no se lo voy a poder pasar porque tocar entonces este obviamente no casetas los consumos más o menos del día ahí les dejo más o menos lo que se gastó el día de ayer en comidas y algunas este botanitas y cositas ahí bebidas y demás combustible tuve dos cargas de combustible ahí les dejo este el dato de lo que llevo gastado en combustible tengo el tanque lleno terminé la segunda carga acá no más a 100 metros y el hotel esto que le el santi porque digo no son baratos acá ya estamos en zona costera y las cosas se encarecen un poco este hotel se los dejo acá igual son 150 dólares con taxi incluido el hotel para dos personas así que calculen 75 dólares cada uno carito y cambria también es carito a medida que nos acercamos a san francisco los precios suben pero bueno algún otro dato que me esté olvidando ahora ahí se los dejo anotados en la parte de abajo y ya salimos hacia cambria con algunos politos de por medio bye bye no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!